¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología siempre tiene consecuencias inesperadas y en muchas ocasiones estas consecuencias son enormes. Cuando Anton van Livinghock inventó el microscopio, él lo que estaba haciendo era desarrollar un aparatito personal para verificar las características de las telas que vendía. Livinghock, al igual que mucha gente en aquella época, en la Holanda, pues del final del Renacimiento, prácticamente cuando el Renacimiento estaba acabando, era analfabeta. Era poca la gente que sabía leer. Él era un comerciante exitoso, se dedicaba principalmente a la venta de telas y tenía una curiosidad inacabable. Él quería ver la calidad de las telas que vendía y un elemento fundamental para evaluar la calidad de las telas, uno de varios, es el entramado, la calidad del entramado. Mientras más regular y más cerrado es el entramado, mientras más ricas son las telas en fibra, mejor es el tejido final. Y eso vale para algodón, para lana, para muchos materiales. La gente con experiencia puede darse una idea de la calidad de una tela tocándola, viendo si se arruga o no, su caída, el aspecto, la forma en la que brilla la luz del sol, etc. Pero una medida más objetiva es contar el número de hilos por centímetro de una tela y qué tan rica se ve en fibra cada una de las tiras del tejido. Y para eso Living Hawk inventó un aparatito con una lupa que aumentaba mucho la imagen y con gran calidad. Y Living Hawk, como buena persona curiosa, no se quedó con el estudio de sus telas. Empezó a poner el microscopio para ver toda clase de cosas. Agua sucia, alas de mosca, incluso los fluidos de su propio cuerpo. Entre otras cosas, cubrió los glóbulos rojos. Las cartas, los reportes que enviaba Living Hawk, que obviamente no los podía escribir él, a la Sociedad Real de Londres, que fue la primera sociedad científica de corte moderno en la historia de la ciencia, o de las primeras, y ciertamente una muy trascendente que sigue siendo de primerísimo nivel en el mundo de la ciencia, que acepta miembros de todas partes del mundo. Esta es la Royal Society, recibía las cartas de Living Hawk. Y total que al cabo de un tiempo, algunos investigadores se interesaron en lo que decía Living Hawk, fueron a ver si sus microscopios eran tan buenos como él decía y resultó que era cierto. Y siendo analfabeta, sin tener ninguna educación en materia científica, etc., lo convirtieron en miembro numerario, en miembro base de la sociedad real. Y él siempre mostró con mucho orgullo la carta en la que lo aceptaban a la sociedad, una carta que él nunca pudo leer directamente. Va a encontrar usted parte de la historia en ese libro del que hemos mencionado tantas veces y que ahora cobra mucha relevancia por la pandemia de COVID-19, los cazadores de microbios. Aunque no es la única fuente de información sobre Living Hawk, hay varias fuentes. Living Hawk es ahora considerado como uno de los tres posibles padres del microscopio. Otro de ellos es Galileo, que por las mismas fechas estaba haciendo experimentos con lentes, no solamente para observar las estrellas, sino también para ver cosas pequeñas. Hay un pequeño museo en Florencia, pegadito a la Galería de los Oficios, que tiene los aparatos de Galileo, incluyendo la lente de uno de sus telescopios, el objetivo de uno de sus telescopios y varios microscopios que él armó con sus manos. Y hay otra persona más por allí, pero con una historia así medio... Es una persona a la que no se le puede creer mucho, un mentiroso profesional. Pero bueno, el asunto es que el microscopio comenzó siendo un juguete. ¿Quién iba a pensar en el impacto que iba a tener el microscopio? Fue gracias al microscopio que un químico que no sabía de dónde venía la seda de los guantes, Luis Pasteur, el microscopio permitió que un químico se convirtiera en biólogo sin estudiar. Pasteur, que ya era un químico reconocidísimo por un descubrimiento que mencionamos hace poco, en otra de las cápsulas, ya tenía hecha la carrera para seguirse por el lado de la química, ya tenía hecha un espacio en las mejores universidades. Podría dedicarse cómodamente a la enseñanza y a la investigación en la materia para la cual había sido entrenado, pero se hizo muy famoso y bueno, algunas personas se acercaron a él para pedirle que ayudara a resolver algunos problemas muy prácticos que tenía la sociedad francesa. Algunos grupos grandes de personas que vivían del gusano de la seda estaban pasándola muy mal porque había un bicho que estaba matando, bueno, había una enfermedad que estaba matando a los gusanos de la seda. Le pidieron que interviniera y él no sabía ni por dónde empezar. Luego, una de las primeras cosas que se le ocurrió hacer fue ver a los gusanitos de seda con microscopio. Casi al mismo tiempo le fueron a pedir que ayudara al desarrollo de alguna protección contra una extraña enfermedad, entre comillas, que estaba afectando a la producción vinícola en algunos lugares de Francia, la fabricación de cerveza también. Y Pasteur, con la ayuda del microscopio, empezó a descubrir las bases de lo que ahora es mucha de la medicina moderna. Él descubrió las causas de las enfermedades infecciosas, o cuando menos de muchas de ellas, y desarrolló la primera vacuna, algo que también ya hemos contado aquí. El microscopio de pronto se convirtió en una herramienta crucial que comenzó a salvar millones de vidas cada año. Y este proceso habría ocurrido con mucha mayor rapidez de haber sido fácil y barato fabricar microscopios. El problema es que un microscopio realmente bueno en aquella época era tan caro que solamente se podía conseguir siendo muy rico o con la ayuda de un patrocinador poderoso. No eran aparatos que se pudieran conseguir además en el momento que uno quisiera. Muchas veces se fabricaban bajo pedido los microscopios realmente buenos y podían tardar meses o años en entregarlos. En la actualidad el panorama no es tan dramático. Es posible comprar buenos microscopios para hacer investigación clínica, pero el costo es como para poner a temblar a cualquier persona. Un buen microscopio para hacer investigación clínica o para hacer análisis clínicos avanzados puede costar más de 100 mil dólares fácilmente. Y ese es el punto de partida, porque luego agréguele usted que la camarita, que el software... Hay muchos lugares del planeta en donde un microscopio se puede convertir en una herramienta crucial de cambio social de muchas maneras diferentes. Un microscopio puede ser la diferencia entre diagnosticar a tiempo una enfermedad fácilmente curable en el campo o una muerte. Todavía siguen muriendo muchos millones de personas en el mundo por causas evitables, en muchas ocasiones por enfermedades contagiosas que se pueden diagnosticar con microscopio. El diagnóstico es sencillo y la cura en muchos casos es sencilla también. No en todos, pero sí en muchos. Lo que falle es el microscopio. Se necesita el microscopio y gente que sepa usarlo. No es cualquier cosa. Los microscopios, por otra parte, son herramientas especialmente efectivas para iluminar la imaginación de los jóvenes. ¿Ha visto usted al microscopio alguna vez una gota de agua sucia, una gota de un charco sucio, maloliente? Es una de las experiencias más imponentes, fabulosas, fascinantes que hay, sobre todo si es usted un infante, si es usted niño o niña. Es verdaderamente conmovedor ver la cantidad de vida que hay en una gota de agua sucia, la variedad y cantidad de vida que hay. Ver a los bichitos perseguirse, ver cómo algunos parecen plantas y de pronto se animan cuando se acerca a otro y se lo comen. Es fascinante. Y eso genera muchas vocaciones. Esas vocaciones generan profesionales y esos profesionales generan soluciones. Existe una relación muy directa entre el número de profesionales en áreas científicas y técnicas que están en activo y el grado de avance de un país. Los países que han invertido en la educación científica de sus jóvenes. Una educación integral. No se puede ser científico y ser ignorante en materia de artes, de literatura. Va una cosa con la otra. No puede uno tener nada más mucha curiosidad para una cosa. Generalmente la gente que es curiosa para la biología acaba siendo curiosa para la música o para la escultura. Es una de las rutas que ayudan a crear una educación integral avanzada. El crear interés por las ciencias, por las ciencias naturales en particular. Pues bueno, los países que han entendido esto son los que se han ido para arriba. Hace algunas décadas, 20 años antes del final del siglo XX, que países como Corea del Sur, China, Indonesia eran países retrasados en una situación mucho peor que la de México en muchos sentidos. Y ahora miren dónde están. Y uno de los elementos más cruciales y más explícitos ha sido la inversión en la educación de la juventud, en particular en materia científica y tecnológica. Y cultural, una educación cultural amplia. Con una muy fuerte base científica. Es difícil interesar a un joven en algo que no puede ver o no puede entender. Las matemáticas y la física, por ejemplo, son un tanto distantes de la experiencia de una persona. Con la química se pueden hacer algunos experimentos vistosos. Se acerca un poco más a la persona, la práctica de la química. La práctica de la física es un poco más distante. La biología es algo vital que podemos palpar, sentir y ver en nuestros propios cuerpos. Basta con ver una gotita de sangre en el microscopio. Y realmente eso conmueve a mucha gente joven. Entonces, si usted tiene forma... De nuevo, aquí tiene usted el problema que los microscopios estudiantiles, que aunque no sean tan buenos como los microscopios profesionales, siguen siendo bastante costosos y no todas las escuelas pueden darse el lujo de comprarlos y luego de darles mantenimiento. Bueno, hay una iniciativa muy interesante en Alemania. Hay una organización, el Instituto de Tecnología Fotónica Leibniz, Tiene asociado un sitio electrónico que se llama... Déjeme ver... UC2. Ahorita se lo deletreo. En inglés significa Usted también puede ver. El sitio electrónico tiene... Lo puede usted localizar de la siguiente manera. Ponga en su buscador preferido lo siguiente. UC2. La letra U, la letra C y el número 2 pegados. Luego un espacio y luego póngale microscopio. Microscopio en inglés. Va a aparecer un sitio electrónico que se llama nanoimaging.de generación de nanoimágenes.de sería una traducción libre al español. nanoimaging.de de Deutschland, Alemania. El sitio electrónico se titula UC2 An Open Source Optical Toolbox for Multimodal y otras cosas. Es un rollo largo. Usted puede construir con la ayuda de una impresora 3D, una cámara web y dos o tres cosillas más, un microscopio óptico muy barato, modular, completamente reciclable con características iguales en muchas ocasiones a la de microscopios de investigación que cuestan más de 100 mil dólares. Son unos cubitos de plástico que usted puede combinar de maneras diferentes según el tipo de microscopio que quiere construir porque debe saber que hay muchos tipos de microscopios diferentes. Por ejemplo, hay microscopios de fluorescencia. Usted genera o compra incluso unos anticuerpos que se le pegan al bicho de la malaria que causa centenares de miles de muertes todos los años en todo el mundo y que es una enfermedad tratable. Usted quiere diagnosticar si una persona tiene malaria o no. Le saca una gotita de sangre, la pone en una plaquita de vidrio, le pone unas gotitas de este material que es relativamente barato que tiene anticuerpos antimalaria que se le pegan al bicho de la malaria y esos anticuerpos, esas proteínas, acuérdense lo que son los anticuerpos, tienen pegada otra proteína más que en las circunstancias apropiadas emite luz fluorescente. Si ese anticuerpo se le pega al bicho de la malaria porque el bicho de la malaria ya está en la muestra de sangre, a la hora de iluminar con un LED ultravioleta a esa muestra, ese anticuerpo va a emitir luz, se va a volver fluorescente. Si el anticuerpo no se le logra pegar a un bicho de la malaria, usted le puede echar luz ultravioleta y ese anticuerpo no brilla, no genera luz. Entonces, ¿cómo sabe si alguien tiene malaria o no? Le saca una gotita de sangre, como si fuera a tomarle una muestra de sangre para ver el nivel de azúcar, es una gotita pequeña, del dedo, la pone en algo de vidrio, siguiendo las instrucciones le pone unas gotitas de este reactivo, la pone en su microscopio de cubitos muy barato y con un teléfono celular toma una fotografía, una app, evalúa la fotografía y dice, mira, este cuate tiene malaria y en ese momento sin necesidad de acudir a un laboratorio, puede estar usted en medio del campo mientras tenga convertible a internet, usted puede incluso avisar por teléfono, aquí tengo casos de malaria, manden medicamento, esto podría ayudar en mucho a llevar atención de salud para muchas enfermedades diferentes a muchos de los lugares más desfavorecidos del planeta, algo que de conseguirse no solamente mejoraría la salud general de la sociedad, sino mejoraría el estado de nuestras conciencias colectivas. Una de las cosas que más pesa en la mente de muchos millones de personas es el saber que vivimos en una sociedad profundamente injusta y el ayudar a resolver esto con equipos muy baratos que se pueden construir con una impresora 3D ayudarían mucho a hacer que nos sintamos un poquito mejor porque estamos creando las herramientas para llevar cuando menos la atención médica más básica a los lugares en donde muchas veces se necesita más. Las enfermedades de este tipo son más comunes en zonas desfavorecidas, enfermedades como la malaria, el paludismo, etcétera, etcétera. Es una de las muchas aplicaciones que puede tener este microscopio hecho de cubitos. Tiene otro detalle interesante este microscopio, muchos detalles interesantes. Usted imprime los cubitos siguiendo las indicaciones que aparecen en el sitio de internet. A esos cubitos de plástico les pone en el lugar apropiado que un LED ultravioleta, que una cámara de un smartphone, ese tipo de cosas. Le dicen allí cómo es muy sencillo, baratísimo y usted se construye distintos tipos de microscopios. Los mismos cubitos ensamblados de manera diferente se convierten en un tipo de microscopio diferente y con ellos puede usted hacer diagnósticos de muchas enfermedades diferentes de manera automática por medio de un smartphone o una laptop. Tienen otro detalle más. En muchos sitios en donde se hace investigación, por ejemplo, sobre COVID-19, se usan microscopios avanzados a donde lleve usted muestras contaminadas y el problema es que por muy cuidadoso que sea siempre hay algo de contaminación en estos laboratorios. Por eso es necesario utilizar trajes especiales, etcétera, etcétera. Los microscopios no se pueden desinfectar y no los va usted a tirar a un incinerador. Son aparatos que pueden costar más de un millón de dólares en algunos casos. Eso no lo puede hacer usted con estos microscopios. Pero los microscopios de cubitos, sí, ni siquiera se trata de tirarlos a un incinerador. Ya que utilizó este microscopio un tiempo, lo desensambla cada una de las partes por separado, las puede desinfectar fácilmente y los cubitos de plástico los puede volver a derretir y los puede volver a utilizar. Son reciclables y durante el proceso de reciclado los puede usted esterilizar. Este tipo de tecnología podría aplicarse a muchas otras cosas más. Por ejemplo, para empezar a construir en casa dispositivos electrónicos comunes, la misma tecnología podría en principio aplicarse para hacer smartphones impresos en una impresora 3D en casa. Usted podría imprimir en principio reproductores MP3, televisores y otros dispositivos con tecnología 3D barata y además reciclable. Esto reduciría en mucho el impacto ambiental de la electrónica moderna que es muy considerable, reduciría mucho su costo y aumentaría la accesibilidad social a estos productos. Estos productos no solamente quedarían en manos de los que tienen suficiente dinero para soltar 15, 20 mil pesos o más en un teléfono celular de última generación. Los teléfonos celulares modernos podrían hacerse baratísimos con la misma tecnología, con pequeñas extensiones. Hacia allá va caminando la impresión 3D, a abaratar la tecnología electrónica básica, a abaratar equipos fundamentales de diagnóstico clínico, hacerlos accesibles a todo mundo. Mucho del diagnóstico que ahora se hace a través de un laboratorio con pruebas costosas podría hacerse en casa con la ayuda de un smartphone y algunas apps. Eso reduciría en mucho el costo de los servicios de salud para todo mundo. La misma tecnología de impresión 3D puede imprimir una casa para una familia en un día y hace poco hablamos de esto con algunas mejoras. Se puede abaratar aún más el costo de esa casa porque puede utilizar materiales locales, no necesariamente se tiene que hacer de concreto para que la casa sea realmente sólida, disfrutable y duradera. La misma tecnología puede ayudar a imprimir órganos 3D en donde crezcan células madres que luego se convertirán en las células de ese nuevo órgano. Ya se están haciendo experimentos al respecto. Ya se han logrado imprimir hígados, corazones y otros órganos experimentales y eventualmente se harán órganos para seres humanos con impresión 3D a bajo costo y son órganos que están disponibles en el momento en el que se les necesita y como están hechos con células madre de la misma persona no van a ser rechazados por el cuerpo de la persona. Se acabó el problema de la escasez de donantes viables para un trasplante. De mil maneras diferentes la tecnología 3D va a cambiar nuestras vidas y puede hacerlo para bien si sabemos cómo aprovecharla. Gracias por su atención Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem Gracias Gracias